En este capítulo revisaremos micrófonos, usos y características. Un micrófono es un transductor, un elemento capaz de convertir niveles de presión sonora en una señal eléctrica, con variaciones de voltaje que interpretamos como señal. La forma en la que se realiza esta conversión nos determina si un micrófono es indicado para la aplicación que necesitamos. El patrón polar de un transductor es una representación gráfica de la respuesta direccional del micrófono, es decir, de cómo responde el micrófono al sonido dependiendo del ángulo de incidencia. Existen varios tipos de patrón polar, omnidireccional, cardioide e hipercardioide, entre otros. Respuesta en frecuencias. La respuesta en frecuencia hace referencia a los cambios de sensibilidad del micrófono en función de la frecuencia. Es una característica que nos indicará a qué rangos de frecuencia hay mejor respuesta dependiendo del tipo de fuente que necesitemos trabajar. Sensibilidad. La sensibilidad de un micrófono hace referencia al nivel de salida que vamos a tener ante una determinada presión acústica. Un micrófono con baja sensibilidad dará un nivel de señal de audio a su salida más bajo, teniendo que aumentar sus niveles a través de un preamplificador. Tipos de micrófonos. Dinámicos de bobina. Estos micrófonos se basan en la inducción electromagnética, es decir, la aparición de un diferencial de potencial en voltaje en un cuerpo expuesto a un campo magnético variable. Vamos a ver esto de forma que se entienda fácilmente. Condensador. El funcionamiento de este tipo de micrófonos se basa en los cambios de capacidad de un condensador formado por una placa fija y otra móvil. La placa móvil actúa como diafragma, es decir, se mueve en función de la presión acústica que se les aplica. Micrófonos de cinta. Llamado también micrófono de velocidad, es un tipo de micrófono electrodinámico de gradiente de presión. Por eso, en cuanto a su directividad, los micrófonos de cinta por lo general son bidireccionales, aunque existen algunos modelos unidireccionales. Usos. La elección de un tipo de micrófono está dado por sus características y por el uso o la aplicación que necesites. Como por ejemplo, instrumentos musicales de percusión, instrumentos musicales de viento, instrumentos musicales de cuerdas, estudio de grabación, conciertos en vivo. Si quieres profundizar más en este tema, escríbenos al correo contacto arroba ccmla.cl y con gusto te responderemos. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. .